¿Por favor un paso al frente? ¿Por favor un paso al frente y un paso al frente para Cristian Pupiales? ¿Por favor un paso al frente? ¿Por favor un paso al frente y un paso al frente? Por favor, aplausos para Daniel Pérez. ¡Viva! 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 Por favor, aplausos para el paso al frente, Eric Capulli. ...participantes para que le den espacio al ganador del segundo lugar. Y el ganador del primer lugar del concurso de cosplay, categoría hombres del Expo Komen Ichiban 2011, y el pase es para Daniel Pérez de Llivar. ¡Viva! 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 Fuerte el aplauso, por favor, para los dos ganadores. ¡Viva! ¡Viva!